...una nave, ¿cierto? Es nuestro presidente. Exactamente. A los vecinos, mantener la calma, mantener la compostura. Nuestro presidente recibe a nuestro presidente Ollantumal Ataso, quien también se hace presente día a día. Así que, vecinos, recibimos con fuertes palmas a la máxima autoridad del Perú, a nuestro presidente, Ollantumal Ataso. Se siente, se siente, Ollantumal Ataso. Se siente, se siente, Ollantumal Ataso. Aquí en Quistococha, y lo recibimos como realmente él se lo merece. Nuestro presidente de la República, Ollantumal Ataso. Aquí, hoy y siempre, marcando un hito más en toda la historia del Perú. Nuestro presidente de la República, electo democráticamente, por todos los peruanos, nosotros, día a día, noche a noche, hemos esperado este día para que se haga presente aquí, en este pueblo masónico, en este pueblo... ¡Adiós! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! Palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por las palabras de aliento. La verdad que uno se siente gratificado cuando se puede hacer cosas, se puede ir resolviendo poco a poco los problemas que hay en nuestra patria. Necesitamos trabajar juntos para resolverlos. La Amazonía no puede estar de lado. La Amazonía es dos tercios de la patria territorialmente. Tiene un valor estratégico porque tiene hasta cuatro fronteras, Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, en la zona de Madre de Dios y Puno. Pero la Amazonía solo alberga el 29% de la población. La Amazonía no tiene mucha población, tiene mucho territorio. Y por eso es que día a día la Amazonía se ha ido desvinculando del territorio nacional. Y hoy día no podemos permitir eso. Por eso nuestro amor por la Amazonía hace que estemos presentes aquí con ustedes. Nadine, que les mando un fuerte abrazo, ha estado el día jueves en Andoas, llevando a un hospital de campaña para las 22 comunidades que circundan esa zona y que hoy día están sufriendo la contaminación del río. Y tenemos que luchar contra la contaminación del agua y poner en orden las actividades extractivas del país. En segundo lugar, ayer y hoy día hemos estado presentes como gobierno con los ministros resolviendo o ayudando a resolver los problemas de nuestro gobierno regional y sus alcaldes. Colaborando con ellos con toda humildad porque creo que desde Lima podemos darle una inyección de esperanza, de oportunidades, de trabajo concreto. Todo eso se puede hacer y por eso estamos aquí resolviendo estas cosas. Hemos logrado una serie de acuerdos, hemos logrado concretizar temas que, como lo dijo Iván, ponen en valor la Amazonía en este proyecto más o menos de más de 600 millones de soles. 600 millones de soles que tienen que ir en obras concretas. Millones de soles que tienen que ir a resolver problemas colectivos de ustedes. Probablemente no resolverán su problema individual porque el gobierno no puede actuar con políticas individuales sino políticas públicas, que es de todos. Hay una sola política laboral, una política educativa, una política de salud y eso es lo que tenemos que resolver nosotros. Particularmente para los que tienen menos plata, porque el que tiene plata lo paga y paga de calidad. Como dicen, el que quiere celeste que le cueste. Pero ¿qué hay de aquel que no tiene con qué pintar el color celeste? ¿Qué pasa con él? Por eso, esa es nuestra principal preocupación. Y dentro de ellos, la gente que tiene hijos, las criaturitas, es nuestra preocupación esencial. No solo porque tengo hijos menores, sino porque en mi vida como soldado he recorrido el país, he vivido en la cordillera del Cóndor, he vivido en Imasa, he vivido en los puestos de vigilancia y he podido ver comunidades aguarunas con sus hijitos desnutridos y que había que alimentarlos, con los jóvenes que por falta de vitalidad pierden los dientes. Es decir, así no vale. Tenemos que resolver las cosas. Las cosas no vienen gratis. Nada es gratis en la vida, ni siquiera el aire que respiran. Y yo no regalo las cosas, pero sí doy la oportunidad para que se las ganen con su sudor de la frente, con el trabajo duro y parejo, con eso sí, que se las ganen. Por eso es que los proyectos son proyectos de trabajo, proyectos que generan obra para que los jóvenes puedan trabajar. Pero necesito un compromiso también de los jóvenes. Ahora cuando estaba en Punchana, un joven se me acercó y me dijo, me dijo, comandante, mi comandante me dijo, no, me dijo algo así como que no lo estaban ayudando en los programas, en unos programas de trabajo. Le digo, pero ¿qué sabes hacer? Sé de hacer de todo. Entonces, la gente no quiere a alguien que sepa hacer de todo. Para arreglar tu caño, tú no pides a alguien que sepa de carpintería, albañilería y gafitería. Tú pides a alguien que sepa gafitería. Pides a un especialista porque quieres el mejor servicio. Para trabajar en el campo no necesitas un carpintero, necesitas un agricultor que ame la tierra. Entonces, yo les digo a los jóvenes, el compromiso es que estudien y que no sean como el pato, que no nada bien, no vuela bien y no camina bien, sino que sepan hacer una cosa, siquiera una cosa, pero bien, para que sean especialistas y puedan cobrar lo que tienen que cobrar por un trabajo de calidad, que es lo que necesitamos nosotros. Para eso hay que apostar en la educación. Por eso creo que es fundamental la educación, porque eso va a transformar la vida de todos. Probablemente la mayoría que estamos aquí de mi edad para arriba ya no va a cambiar la vida mucho. ¿Quién no va a cambiar al señor? Ya no va a ir a la universidad probablemente, salvo que sea una persona excepcional, pero sí nuestros hijos. Y yo creo que si podemos, desde el gobierno central, gobierno regional y alcaldes, darnos la mano, olvidándonos de los colores políticos partidarios, sino de verdad, darnos la mano con transparencia, con humildad, con ganas de hacer las cosas, creo que podemos hacer que los jóvenes, que nuestros hijos puedan salir adelante. Y eso sí es aceptable.